Las jornadas se van a llevar adelante durante las dos semanas de las vacaciones de julio, va a dar comienzo el martes 10. Estas actividades se van a comenzar a desarrollar todos los días desde las 14 y 30 a las 17 y 30 horas, como dijo Guillermo, en la Plaza Capitán de los Andes, de lunes a viernes. Están pensadas las actividades para niños de hasta más o menos 12 años, que puedan disfrutarlas. Va a haber diferentes carpas y en cada carpa se van a ir desarrollando distintas actividades. La mayoría está destinada a todo lo que es la parte artística, en donde los chicos van a poder, en una van a poder pintar, en la otra va a ser una carpa taller, en donde todos los días van a poder hacer una actividad diferente y se van a poder llevar a sus casas las producciones de lo que van realizando. Después, como creemos que es muy importante seguir estimulando e incentivando al niño a la lectura, en cualquier etapa de la vida, entonces va a haber una carpa que va a estar dirigida solamente a contar cuentos y a hacer actividades en base a esos cuentos que van a ir contando. Después, a través de lo que es el taller de teatro de la Casa de la Cultura, están pensadas dos obras de teatro que se van a hacer los días viernes, pero para ello se va a convocar a todos los chicos que lleguen a la plaza y quieran participar de las obras, entonces tienen toda la semana para poder ensayar y así llevarla adelante. Y después, bueno, como siempre sucede en el municipio, todas las secretarías trabajan de manera integral, por eso estamos todos hoy en la mesa, así lo dispone siempre el señor Intendente, porque somos un equipo de trabajo. Entonces el área de salud va a tener también un espacio, va a tener un puesto sanitario por cualquier acontecimiento que pueda haber en la plaza y también va a haber un sector de peloteros en donde los chicos van a poder jugar. Ahora Yamil nos va a contar un poco lo que va a ser el área de deporte, que también va a estar presente estos días en la plaza. Buenos días a todos. Apoyando a la Secretaría de Deportes y Turismo, va a apoyar esta actividad. También creemos de vital importancia que los niños en el periodo de vacaciones sigan realizando actividad física, sigan realizando actividades lúdicas, recreativas. Y bueno, nos sumamos a esta iniciativa, al igual que años anteriores, pero bueno, este año contando con la presencia un poquito más de la Secretaría, en el cual van a haber juegos estáticos permanentes todos los días. Y cada día vamos a tener una de las escuelas deportivas que hoy tiene el municipio, con sus actividades. Por ejemplo, desde el atletismo, la Escuela Municipal de Atletismo, va a ir uno de los días a hacer actividades atléticas con los niños que están en la plaza. Al otro día, la Escuela de Ciclismo va a hacer actividades de ciclismo. Al otro día, la Escuela de Fútbol, la Escuela de Iniciación Deportiva. Todas las diferentes actividades, por la razón, primero, para que tengan una amplia gama y que los chicos no se aburran, que puedan ir todos los días a hacer diferentes actividades. Y, por otro lado, para que el que se pueda sumar y que le gusten las actividades y demás, se puedan sumar a las escuelas deportivas municipales, que hoy contamos con 5 escuelas, de manera gratuita. Entonces, también es una posibilidad de maestría a los niños y que estas vacaciones sirvan también para poder permanecer en la actividad durante todo el año, que por ahí es lo que buscamos nosotros, de poder sacar a los niños de la calle y lo que conlleva y que lo podamos insertar en actividades deportivas luego de la escuela y seguir formando en espacios escolares.